La pasta es una comida muy socorrida, además es sencilla de cocinar y que a casi todo el mundo suele gustar. La pasta nos aporta hidratos de carbono, vitaminas B y E y sodio, elementos todos ellos esenciales para la salud, por lo que resulta muy recomendable el hecho de que esté incluida en nuestra dieta. Hoy vamos a preparar macarrones con ternera y tomate, para lo cual vamos a utilizar los siguientes ingredientes. 225 gramos de macarrones, 250 gramos de ternera picada, una cebolla de 300 gramos, un pimiento verde italiano de 100 gramos, dos dientes de ajo, 750 gramos de tomate frito, 150 gramos de mozzarella rallada, pimienta negra molida, aceite de oliva y sal. Ponemos un recipiente en el fuego con agua, le añadimos sal, un chorreón de aceite de oliva y los macarrones, los cuales deben de estar cociendo los minutos que indican en el paquete. Partimos la cebolla muy menudita, el pimiento verde y los dientes de ajo. Ponemos una sartén en el fuego y añadimos 80 mililitros de aceite de oliva. Y la cebolla, el pimiento y los ajos. Vamos a preparar un sofrito con las tres cosas. Ya está el sofrito listo y agregamos la carne, la sal y la pimienta. Y cocinamos hasta que la carne esté bien hecha, removiéndola de vez en cuando. Ya está la carne bien hecha, apagamos el fuego y quitamos el aceite sobrante. Una vez que han cocido los minutos indicados, le quitamos el agua, los escurrimos y los pasamos por agua fría. En una olla echamos el tomate frito. Lo mezclamos todo y lo vamos a tener durante un par de minutos aproximadamente en el fuego. Transcurridos los dos minutos, lo vamos echando en la bandeja donde vayamos a servirlo. Y ahora echamos la mozarella rallada por encima. Precalentamos el horno a 170 grados e introducimos la bandeja. Lo hemos tenido 10 o 12 minutos en el horno, tiempo suficiente para que la mozarella funda. Y aquí tenemos ya terminados estos estupendos macarrones con ternera y tomate. Y como siempre, daros las gracias por vuestra atención, desearos un feliz día y os esperamos en el próximo video.